Sí, tenemos en este momento tres niñitos en terapia intermedia, en terapia pediátrica. Tenemos dos niños en sala común, un adolescente de 19 años en la terapia de adultos y dos personas jóvenes de 21 y 22 años en la guardia recuperándose la intoxicación por gonóxil. ¿Alguno de ellos está en grave estado? Y los pacientes que están en las terapias están en estado crítico y habrá que esperar cómo evoluciona. ¿Qué son? ¿Dos nenas que están en terapia? En terapia pediátrica tenemos dos nenas y un varoncito y en la terapia adulto es un varón de 19 años. ¿No llegaron los siete nenes? ¿No tuvieron que ser los siete hospitalizados? Todos están hospitalizados. Todos están, solamente que algunos están en sala común. Sí, hay dos en sala común de 11 y 9 años y dos jóvenes en la guardia todavía en este momento hospitalizados, pero en la guardia ya recomponiéndose. Bueno, vos decías impactados, ¿no? Por esta noticia, ¿no? Y cómo llegaron también los nenes. Muy impactados porque, bueno, porque es toda una familia, es terrible, y además porque con esto en invierno se cobra 10 vidas entre incendios y monóxido de carbono. Así que hay que invitar a la familia que por favor extremen todas las medidas de precaución para evitar nuevos incidentes, que ventilen sus viviendas, que no hagan conexiones clandestinas de gas ni de luz, que si se calefaccionan con leña o con garrafa no pongan cerca ropa ni que tengan cuidado con los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!